Las cosas se pusieron serias y difíciles en la academia. Una de las participantes, Katherine, recibió entre las clases la noticia del fallecimiento de su abuelo. Dos días después de que ocurrió, sus papás no le quisieron decir antes del concierto. La maestra hizo una pausa en la clase para darle la noticia, y ella entró en crisis. Apenas le dijo que quería darle una noticia, Katherine se quebró, pues no lo vio por última vez, y junto con ella comenzaron a llorar sus compañeros. Te tengo una noticia, tranquila, ven. Hace dos días falleció su abuelito. Es una noticia que tenemos que darte por obligación de la empresa. Estoy muy segura que él está muy orgulloso de ti mi amor. Tus papás no quisieron que te dijéramos antes del concierto. Lo siento mucho. La alumna dijo que se quería ir y sus compañeros le pidieron que no lo hiciera y la abrazaron. Todos están leyendo. Todos están leyendo. Precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!